Muy buenas tardes amigos de Periódico Central, Mariana Salinas, reportando desde las instalaciones del complejo universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es que bueno pues algunos adultos mayores han comenzado a formarse pues con la esperanza de obtener un turno para acceder a la vacuna contra el coronavirus que será aplicada a partir del lunes, según informó la Secretaría, el Secretario de Salud del Estado de Puebla. Sin embargo, pues bueno, aunque muchas personas ya han venido preparadas con sillas, con sombrillas, bueno pues el módulo de información, jóvenes informaron a los asistentes que no es necesario que se formen desde hoy para tener un turno, pues todo esto tendrá una disposición en una plataforma digital. El registro será en línea y podrán conocerlo a través de las páginas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla y de la Secretaría de Bienestar. Los jóvenes encargados de dar la información permanecen aquí, son enviados desde la Secretaría de Gobernación del Estado de México, del Gobierno de México, y explican que pues bueno, el registro será en línea, la página será dada a conocer a través de la Secretaría de Bienestar, de la delegación en Puebla, a través de la Secretaría de Salud del Estado y en la página oficial de WAP a partir de las 5 de la tarde. Sale la convocatoria y desde ese momento se van a poder registrar. Ahora bien, este programa de vacunación sólo aplicará para los habitantes de la ciudad de Puebla, únicamente para los habitantes de la ciudad de Puebla que radiquen o que tengan un domicilio del sur de la ciudad, es decir, desde Avenida Reforma hasta el sur de la ciudad, contando conjuntos auxiliares, las colonias al sur poniente de la ciudad de Puebla, para adultos mayores de 60 años. Entonces, lo que explican las personas que están informando aquí acerca del proceso de vacunación es que no es necesario que se vengan a formar, pues toda esta logística será a través en línea y bueno, pues las autoridades darán a conocer este link de registro a partir de las 5 de la tarde. Hasta el momento llegan varias, han llegado varias personas a preguntar, muchos de ellos sí se están informando, algunos tienen documentos a la mano, sin embargo, esto no es necesario. El registro será en línea y pues la página se dará a conocer a través de la Secretaría de Salud. Y es que bueno, esta mañana el secretario de Salud en Puebla informó que el lunes 29 de marzo iniciará la jornada de vacunación para adultos mayores en la capital de Puebla, únicamente para las personas que radican al sur poniente oriente de la ciudad. En este complejo universitario se instalarán cuatro módulos a cargo de atender pues a todos los adultos mayores que lleguen a solicitar la vacuna, sin embargo, habrá un registro, un preregistro en línea para pues acudir finalmente a las instalaciones el próximo lunes. Esta jornada tendrá un total de aplicación de 76 mil 800 vacunas de la empresa farmacéutica Pfizer, aunque bueno, el estado aún tiene en poder bajo resguardo 346 mil 903 dosis. La eficacia de esta vacuna va desde el 79 hasta el 99%. La Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud pues están trabajando sobre la logística de cómo se va a desarrollar este proceso de vacunación, sin embargo, pues bueno, lo que están informando a las personas que se están acercando a solicitar información, pues bueno, es justamente que este programa de vacunación será con un registro previo en línea que se hará conocer hoy a partir de las cinco de la tarde para que se pueda registrar desde este viernes, sábado, domingo y finalmente, bueno, pues acudir a las instalaciones de CEU el próximo lunes. ¿Cuál va a ser el acceso para cada uno de ustedes? ¿Por qué horario? ¿Qué puerta? No le puedo decir ahorita, va a ser en esta. Es que están anunciando puertas principales. Es que ahorita, exactamente, ahorita tanto la información que se está brindando en la mañana, que lo dijo el señor López Díaz, que los mandó, los mandó, ya vayanse a formar, no tenía razón de ser porque todavía no tenemos bien cómo va a ser una logística. Claro, claro. Nada más dijo, váyanse, lleven estos documentos, porque no sabemos. Sí, porque es otra cosa. Piden, en el, el señor López Díaz decía que era acta de nacimiento, CUR, IFE y comprobantes domiciliarios. No, esos datos son para las personas que se quieren inscribir al programa de 68 en adelante. Eso es lo que ya está diciendo. Entonces, ¿qué documentos? Dos elementos de hervidores de la nación, pues están finalmente aquí dando toda la información certera. Aseguran que pues el registro será en línea, que no es necesario que las personas vengan a formarse desde este momento. Pues todo será a través de plataformas digitales. Lo que explican los servidores de la nación, pues es justamente que a través de la plataforma digital de WAP, oficial de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Salud del Estado y el subsecretario de Salud, Rodrigo Abdala, pues informarán puntualmente el momento en el que lancen la convocatoria de registro a través de medios digitales, por lo que no será necesario que las personas adultas mayores vengan a formarse hasta CEU. El registro será arrojado a partir de las 5 de la tarde. Sin embargo, pues bueno, muchos aún siguen aquí esperando, pues con la esperanza de obtener una ficha. Sin embargo, ya informaron que no van a obtener, no van a estar dando fichas en CEU. No van a dar ningún registro en estos momentos. Sí, es lo que está diciendo. Gracias. 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 Y es que bueno, esta mañana la Secretaría de Salud informó que el lunes 29 de marzo en este centro universitario de la Benemérite Universidad Autónoma de Puebla, se instalarían cuatro módulos para arrancar la campaña de vacunación contra coronavirus en la ciudad de Puebla. En este periodo, pues bueno, se aplicarán 76,800 vacunas de la empresa farmacéutica Pfizer. Sin embargo, pues bueno, informan que no será necesario acudir a las instalaciones. Simplemente arrojarán un registro en línea a través de la Secretaría de Bienestar, a través de la Secretaría de Salud, pues para que los adultos mayores puedan registrarse desde casa y el lunes acudir en un horario específico para recibir la vacuna. Solo podrán ser vacunadas las personas que radican o que tienen un domicilio al sur oriente poniente de la ciudad de Puebla. Por lo que no es necesario, pues que bueno, justamente se vengan a formar. Por lo que no es necesario, pues que no tienen razón de ser. Sí, no, no. Evitar cualquier contagio. Igualmente, señor, cuídese. A partir de las 4 de la tarde van a dar información a través de lo que es la página de Secretaría de Salud. Sí, usted está de este lado, la Secretaría de Salud, aquí en el de la de CEU, de Ciudad Universitaria, y si no a través de la página oficial de Facebook y Twitter del superdelegado Rodrigo Atala. Él va a estar posteando información de cómo va a ser el proceso de vacunación. Ok, entonces escribirnos por internet. Él les va a decir cómo va a ser y cómo va a ser las colonias que van a estar dentro de la vacunación en el sur. Parece que hubo un registro anterior. Sí, ese ya lo hizo. Sí, ese ya lo tienes, no hay ningún problema. Sí, ya lo hizo. Pero hay que hacer el registro, es para sacar un público. No van a dar fecha y hora. Ok. No hay que estar nada más. Sí, nada más. Entonces, a las 4 de la tarde, esto es solamente por... Para saber la información correcta de cómo va a ser la logística y el tiempo de vacunación. Perdóname, ¿podría repetir la página? De Secretaría de Salud. Secretaría de Salud. La de la UAP. Y Facebook y Twitter del superdelegado Rodrigo Atala. Con él podemos checar. Entonces, las personas no tienen que venir a formarse. No tienen que venir a formarse. ¿Vale? Desde un principio... Bueno, quienes hayan dado medios, medios que estuvieron dando información en la mañana, estuvieron diciendo que pues ya se vinieran a formar. No. En ningún momento se dijo que vinieran a formar. Entonces, no, tiene que ser oportunamente la Secretaría de Salud. Ahí estar al pendiente. A las 4 de la tarde en adelante les van a empezar a decir cómo va a ser el proceso. La logística y el tiempo. ¿Vale? En la página de internet de la Secretaría de Salud. Sí. Pues muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias. Bueno, pues ya lo escucharon, amigos de Periódico Central. Este servidor de la Nación explica que el registro será en línea. En páginas de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Bienestar, pues bueno, vamos a poder conocer la modalidad en que se podrán registrar los adultos mayores, seguramente con apoyo de sus hijos, de sus familiares, para que, pues bueno, a través de estas plataformas digitales, les otorguen un turno para llegar a lunes 29 de marzo, cuando empiece la jornada de vacunación, a recibir la vacuna en un horario y en un horario específico, pues justamente para evitar aglomeraciones entre los adultos mayores. Gracias. 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 Ya lo escucharon, amigos de Periódico Central. Nuevamente les repetimos, aquí han acudido varias personas a preguntar, a pedir informes sobre el proceso de vacunación que se desarrollará el lunes 29 de marzo en las instalaciones del complejo universitario de la UAP. Y pues bueno, los servidores de la nación informan que no es necesario que se vengan a formar el registro para obtener un turno, una ficha con horario establecido en el que van a poder venir a solicitar la vacuna y a obtener la vacuna será otorgado a través de plataformas digitales. Y toda la información será lanzada a partir de las 5 de la tarde de este viernes para que en el transcurso del sábado y el domingo puedan realizar y finalizar su registro. Los servidores de la nación explican que bueno, finalmente si hacen filas, si llegan a formarse, no se va a respetar porque no están dando turnos en este momento ni en las instalaciones. Entonces aseguran que lo más probable es que toda la información sea enviada por Rodrigo Abdala a través de Facebook, a través de Twitter y pues a partir de las 5 de la tarde podríamos conocer pues justamente cómo se llevará a cabo el proceso de vacunación en Puebla. Es decir, es decir, a partir de la reforma de Juan de Padajoz de Mendoza hasta el sur. Y posteriormente se realizará todo el proceso de vacunación para la parte norte de la ciudad de la capital de Puebla. Es muy importante reiterar que también las juntas auxiliares que se encuentran al sur de la de la capital, pues bueno, también participarán en este en esta campaña de vacunación en donde se otorgarán 76 mil 800 vacunas de la farmacéutica Pfizer con una efectividad de entre 70 hasta el 99 por ciento. Pues bueno, aquí por momentos llegan las personas a pedir informes, se aglomeran, los servidores de la nación intentan, pues bueno, despejar todas las dudas de los asistentes, de quienes han venido aquí a formarse con la esperanza de obtener un turno, de obtener una ficha para la campaña de vacunación contra el coronavirus que pues llegará este lunes 29 de marzo a la capital del estado. Y bueno, así lucen en el En estos momentos la entrada de la Facultad de Cultura Física en el centro universitario de la BNM de la Universidad Autónoma de Puebla, en donde pues bueno, muchos adultos mayores, familiares han venido a solicitar información para saber cómo se llevará a cabo la logística de la vacunación contra la COVID-19 aquí en la capital de Puebla. Los servidores de la nación informan que será el registro en línea y que se dará a conocer a partir de las cinco de la tarde de este viernes para que en el transcurso del sábado y el domingo, bueno, pues los adultos mayores tengan la facilidad de registrarse y acceder a un turno con un horario específico para evitar aglomeraciones como justamente se ve en estos momentos. Los servidores de la nación informan que pues bueno, no saben hasta el momento cómo se llevará a cabo la logística de manera certera. Sin embargo, pues las autoridades informaron que será un registro en línea. Desde la mañana, el secretario de Salud especificó que en este espacio del centro universitario se colocarán cuatro módulos de atención para vacunar a los poblanos que viven al sur, oriente, poniente de la capital de Puebla. Sin embargo, pues bueno, los adultos mayores que se acercan, pues aseguran que no es una información certera, que van a hacer falta vacunas. Muchos de ellos vienen de distintos puntos de la ciudad, pero únicamente será otorgada a los habitantes de la ciudad de Puebla, que tienen un domicilio al sur, oriente, poniente de la ciudad y o que habitan en las juntas auxiliares al sur de Puebla. Y bueno, pues así comienzan a formarse algunas personas que a pesar de pues de la información que ofrecen los servidores de la nación, ellos seguirán aquí esperando un turno, información oficial de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Bienestar para pues finalmente obtener un turno y recibir la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Muchos adultos mayores, muchas familias de adultos mayores llegan a las instalaciones y se van pues al ver que pues finalmente no hay un turno, aún no hay logística suficiente, pues bueno, el proceso de vacunación se desarrollará hasta el lunes 29 de marzo. Salud. Ahorita únicamente son adultos mayores. Superdelegado federal. No, pero no le estamos pidiendo ninguna información. Tenga mucho cuidado con esa persona. Porque a lo mejor esa persona ya tiene un requisito. No, 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 no. ¿Están quemando? Muy buenas tardes, Mariana Salinas de Periódico Central. Buenas tardes, señora. ¿Usted desde qué punto de la ciudad viene? Desde el sur de la ciudad. ¿Y le parece suficiente la información que les están dando aquí en CEU? Pues definitivamente no, porque la información está llegando a cuentagotas. ¿No? Precisamente toda esta situación de la fila se podría evitar si con anticipación hubieran dado, bueno, dieran la información de manera correcta. Ahorita hay que esperar hasta las 4 de la tarde. Entonces, la fila, la información, entonces, pues sí causa confusión. Ok. ¿Qué le dijeron específicamente? ¿Dónde va a poder consultar la convocatoria? Este, a través de la página del delegado. Del delegado. Del delegado. De Rodrigo Abdala y de los medios de la UAP, de la página de la UAP y de medios de la Secretaría de Salud de la entidad. Sí. Pero pues sí es una información insuficiente, ya que nos desplazamos, están desplazando. Mucha gente se está desplazando para que lleguen aquí en el sol y todo el rollo. Y pues les digas que no van a respetar turno, ¿no? Pues esto se puede evitar si desde esta hora, en unos minutos, publican la información y hacen que fluya, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, no dejen. Ya lo escucharon, amigos de Periódico Central. Esta es la información que están dando los servidores de la Nación, que, pues, bueno, están intentando resolver las dudas de, pues, todas las personas de adultos mayores que se acercan al Centro Universitario de la Benevenida Universidad Autónoma de Puebla. Y que, pues, bueno, no es un protocolo aún definido. Las dos personas que están informando en este momento únicamente han dicho que a partir de las cinco de la tarde se dará a conocer un registro en línea. Sin embargo, pues, no hay con certeza una página. Sí será en la Secretaría de Salud del Estado o en la Secretaría de Bienestar o en la misma página de la UAP. Pero, pues, en este momento no están entregando fichas a ninguno de los asistentes. No están entregando turnos a nadie. Muchas gracias. Gracias A ver Gracias.